Lo que yo veo al visitar iglesias por todo el mundo es que la mayoría de las personas en la iglesia no se definen respecto a seis días literales de la creación y dicen, pues no importa, quizá Dios usó millones de años, importará mucho si son días normales, pues sí importa, porque importa cómo tomamos la palabra de Dios, eso es lo que realmente importa. Ahora, al leer en Proverbios, capítulo 30, versículos 5 y 6, nos dice que no agreguemos a la palabra de Dios, que cada palabra de Dios es pura y que no hemos de agregar a la palabra de Dios. Yo les sugiero que aquellos cristianos que no toman los días de la creación como días normales, dicen que podían ser días muy largos o millones de años, están agregando a la palabra de Dios y al agregar a la palabra de Dios, están abriendo una puerta para que sus hijos agreguen a la palabra de Dios y ellos generalmente agregarán más a la palabra de Dios hasta que finalmente se apartan totalmente de la palabra de Dios. Y por esto todo este asunto es tan importante, porque realmente tiene que ver con la autoridad bíblica. Estoy seguro que todos aceptamos que en el principio creó Dios los cielos y la tierra y cuando visito iglesias alrededor del mundo descubro que espero, todos en la iglesia dirían, claro que Dios creó, pero Dios creó en seis días literales de 24 horas y veo que ahí hay mucha discusión. Muchas personas que no están seguras respecto a eso, pero ¿por qué no estamos seguros respecto a eso? Yo les sugiero que la razón principal de lo que les voy a mostrar en esta plática es que la razón más importante por la que la mayoría en la iglesia no están seguros si Dios creó en seis días literales, no tiene nada que ver con lo que dice la Biblia, sino que tiene mucho que ver con la influencia del mundo, la influencia de millones de años y todo eso. Hay un hombre muy famoso en la historia, su nombre es Arzobispo Usher, él vivió hace cientos de años, él hizo el libro de historia más famoso del mundo fuera de la Biblia y tiene cientos de años que no se imprime, de hecho lo volvimos a traducir del latín y es en los anales del mundo, ahora lo tenemos en inglés, es un libro muy amplio, pero creo que ya se agotaron los ejemplares que teníamos. Pero este es un hombre que hace cientos de años revisó la Biblia tomando esos días como días comunes, normales y trabajando con las genealogías sacó el día de la creación como cuatro mil años antes de Cristo, o sea hace seis mil años. Así que yo diría que yo creo que el universo, la tierra tiene como seis mil años basado en el relato bíblico de la historia, tomando esos días como días normales y luego sumando todas las fechas que se dan en la Biblia cuando se nos dice cuándo nacieron y murieron las personas en esas genealogías y llegamos hasta el presente y solo tendríamos como seis mil años. Eso es muy diferente a los supuestos millones de años. Y quiero hablar de estos asuntos en esta sesión que estamos dando. Una de las cosas que he visto es que tantas personas dicen que la palabra día, no podría la palabra día en Génesis significar millones de años o un periodo muy largo. Esto es lo interesante, en hebreo, la palabra hebrea, día, que es la palabra yom, cuando regresamos al hebreo original, la palabra yom aparece dos mil trescientos una vez a través del Antiguo Testamento, en forma singular o plural, dos mil trescientas veces. Lo interesante es que fuera de Génesis uno, la gente sabe lo que significa la palabra día. Por ejemplo, a veces la palabra día significa año, a veces significa tiempo. Las palabras tienen más de un significado, dependiendo del contexto. Sé que en inglés, las palabras en inglés pueden tener varios significados dependiendo del contexto y estoy seguro que eso es lo mismo en español. La palabra día tiene varias acepciones diferentes. Podemos hablar de durante el día, nos referimos a las horas de luz del día. Podemos hablar de seis días y nos estamos refiriendo a seis días normales. Podemos decir en los días de mi padre, eso significa allá en la época de mi padre. Así que la palabra día tiene diversas acepciones. Entonces, fuera de Génesis uno, cuando lees la Biblia, sabemos cuándo significa día ordinario, normal, sabemos cuándo significa año o tiempo. Y lo interesante para mí es que parece que sabemos lo que significa la palabra día en toda la Biblia, menos en Génesis uno. ¿A qué se debe eso? No discutimos respecto al sentido de la palabra día en el resto de la Biblia. Solo parece ser Génesis uno, donde esta es la gran discusión. Nos tenemos que preguntar, ¿a qué se debe? ¿Alguna vez has leído donde Josué estaba marchando alrededor de Jericó? Y decimos, ¿cuánto tiempo tardó en dar la vuelta a Jericó? ¿Fueron millones de años? ¿Fueron mil millones de años? ¿Cuánto tiempo tardó en dar la vuelta a Jericó? Decimos, no, la Biblia nos dice que daban la vuelta durante el día, etc. Está hablando de días normales, pero mi argumento es que no dudamos del significado de la palabra día en otras partes de la Biblia. Y quizá esto les sorprenda, pero el significado principal de la palabra día es día. Ese es el significado principal. Puede tener varios significados, pero el significado principal es día, o sea, día normal. Pero, ¿por qué tan pocos cristianos creen en seis días normales, literales, en Génesis 1? En Estados Unidos, por ejemplo, la mayoría de los seminarios y colegios bíblicos, los catedráticos, no están dispuestos a decir que Dios creó en seis días. ¿Saben lo que la palabra día significa en el resto del Antiguo Testamento? En Génesis 1 tienen un problema. ¿A qué se debe? Porque así comenzó todo en esta época de la historia. Por allá, en el siglo XIX, si revisas todos los comentarios antes del siglo XIX, la mayoría de los teólogos, la mayoría de los eruditos cristianos, incluso hasta el tiempo de los padres de la iglesia, cuando leían Génesis, veían que esos días eran días normales, o que el universo solo tiene unos seis mil años, la mayoría. Pero lo que sucedió es esto, en el siglo XIX, ciertos científicos que no creían en el Dios creador de la Biblia, querían explicar todo el mundo mediante procesos normales, empezaron a popularizar la idea de que las capas de fósiles fueron colocadas a través de millones de años. Y lo que sucedió en Inglaterra, es que muchos de los líderes de la iglesia adoptaron los millones de años y los agregaron a la Biblia. Dijeron, ah, podemos aceptar los millones de años, ¿y qué vamos a hacer con la Biblia? Bueno, podemos inventar una idea, una teoría de día-edad, que cada día de la creación representa eras de millones de años, y así lo acomodamos a la Biblia. Hubo otro teólogo que se le ocurrió la idea de la teoría de la brecha. La teoría de la brecha es la idea de que entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2, hay una brecha de mil millones de años, y ahí es donde vienen los fósiles y dinosaurios, y supuestamente donde Lucifer cayó y Dios volvió a recrear la tierra en seis días. Yo quisiera saber, ¿cuántos han oído de esa idea? ¿Algunos han oído de esa idea? Muchos. Quizá debo hablar acerca de eso ahora. Yo quiero que entiendan una cosa. Esa idea de la brecha entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2 no está en ningún comentario antes del siglo XIX, y solo vino como resultado de ciertos líderes de la iglesia tratando de acomodar millones de años en la Biblia. Y sé que hay algunas Biblias de estudios que pueden comprar en los apuntes a hablar acerca de esta idea de la brecha, pero no está en el texto de la Biblia, solo en los apuntes y los comentarios. Y recuerden que los apuntes y las notas no están inspiradas. El texto bíblico sí, hay una gran diferencia, hay que recordar eso. Pero otra cosa que sucedió fue esto. Los líderes en las iglesias empezaron a entender que si millones de años es cierto, no se puede creer en un diluvio universal. Les voy a explicar por qué. Millones de años es cierto, no podemos creer en un diluvio global, porque la idea de millones de años surgió inicialmente de personas que creían que todas las capas de fósiles fueron colocadas lentamente a través de millones de años. Ahora, si tienes después de ese tiempo un diluvio global, universal, eso destruiría todas estas capas y las redepositaría. Así que no podemos tener un diluvio universal si vamos a creer en millones de años. Así que entonces muchos de los líderes de las iglesias empezaron a decir, bueno, quizá el diluvio de Noé fue solo un diluvio local, no un diluvio universal. ¿Quién ha oído de la idea de un diluvio local? ¿Han pensado alguna vez en cuanto a un diluvio local? No funciona. Una imagen vale mil palabras, ¿no? Cuando ves esa imagen te das cuenta de, ¿cómo se paró el agua de esa manera durante cinco meses y luego se empezó a bajar? No tiene ningún sentido. Ahora, el diluvio local fue otra idea para tratar de meter millones de años en la Biblia. Y luego llegó Carlos Darwin que popularizó la idea de la evolución, que popularizó la idea de que seres simioides llegaron a ser humanos. Y saben lo que dijeron muchos líderes de la iglesia. Ah, podemos creer eso también. Diremos que Dios usó la evolución y eso se llama evolución teísta, que Dios utilizó la evolución. Y esa idea es muy popular en la iglesia. ¿Cuántos de ustedes han oído a líderes cristianos u otros decir que pueden creer en la evolución mientras Dios haya evolucionado al hombre? ¿Han oído eso? Es una idea muy popular en muchas iglesias en Inglaterra, en Estados Unidos, etc. Y luego llegó la idea del Big Bang, que el Big Bang trajo a existir el universo. Y los líderes de las iglesias dijeron, podemos creer en el Big Bang también mientras digamos que Dios lo hizo. Pero de hecho el Big Bang contradice lo que dice la Biblia, porque el Big Bang tiene el sol apareciendo primero antes de la tierra, mientras que la Biblia hace que la tierra aparezca antes del sol. Así que si vamos a creer en el Big Bang, lo que estamos diciendo es que la palabra de Dios no es cierta. Así que lo que surgió en la historia eran todas estas reinterpretaciones de la Biblia, la evolución teísta, la teoría de día y edad, o la teoría de la brecha. Todas estas eran reinterpretaciones que surgieron en la historia desde el siglo XIX. Pero todos comparten un factor común. ¿Y saben cuál es el factor común? Tratar de acomodar millones de años en la Biblia. Ese es el factor común. Y comenzó en Inglaterra y se difundió por todo el mundo. A las iglesias alrededor del mundo. Y yo les sugiero que esto es lo que ha debilitado importantemente la influencia de la iglesia, de los cristianos alrededor del mundo. Porque lo que realmente han hecho es decirles a generaciones de personas, no tienen que leer la palabra de Dios y tomarla como está escrita. Lo pueden reinterpretar y creer lo que el mundo cree. Y reinterpretar o cambiar la Biblia. ¿Y saben lo que eso hace con la siguiente generación? Hace que ellos empecen a reinterpretar el resto de la Biblia y al poco tiempo lo descartan por completo. Por eso toda esta área es tan importante. Es tan importante tomar la palabra de Dios tal como es. Ahora, personas se acercan y me dicen, ¿Pero qué de todas las evidencias que tienen los científicos a favor de millones de años? Y quiero hablar un poco de eso acerca de los días antes de seguir adelante. Y al hablar de esto, voy a mencionar algunos asuntos científicos. Y voy a pedirles que me toleren un poco, porque aunque no recuerden todos los detalles, no importa. Lo que quiero que entiendan es que los métodos que usan los científicos, las teorías de día y edad, son métodos falibles. No se puede confiar en ellos. Y no hay evidencias de que el mundo tenga miles de millones de años. Incluso les voy a decir algo que la mayoría no sabe. Han usado, han oído de métodos de datación que supuestamente dan miles de millones de años para la edad de los fósiles en la Tierra y todo eso. Saben ustedes que hay cientos y cientos de procesos de datación que pueden utilizar para tratar de fechar las cosas y 90% de ellos contradicen los millones de años o las fechas seculares. 90% contradicen lo que dicen los científicos. Solo les mencionan el 10% en los periódicos, la escuela, la universidad. No les dicen del 90% de los métodos que contradicen lo que dicen los científicos seculares respecto a la edad de las cosas. Un ejemplo. La sal, de hecho, llega al mar y sale la sal del mar. Y con el paso de los años, los científicos seculares han podido calcular a nivel universal qué cantidad de sal llega al océano y qué cantidad de sal sale del océano por diversos métodos. Y ven que hay una ganancia neta de sal, o sea que los océanos son cada vez más salados. Ahora, los océanos deben ser según la evolución de una edad de 3 mil millones de años. Y dices, bueno, está bien si los océanos continuamente se están haciendo más salados, entonces vamos a regresar en la historia para tratar de descubrir cuándo pudo haber encontrado eso. Si suponemos, recuerda, nadie estaba ahí, pero si suponemos que los mares eran agua destilada, para empezar, sin sal, preguntarán, ¿cómo sabemos eso? Pues no lo sabemos, pero todos los métodos de datación tienen que suponer ciertas cosas respecto al pasado. Eso es lo que quiero explicarles. Si suponemos que los mares no tenían nada de sal para comenzar, y asumimos que el índice de acumulación de la sal en los océanos ha sido igual a través del tiempo, pero no estuvimos ahí, no sabemos, estamos suponiendo, y ese es el asunto. Todos los métodos de datación se basan en ciertas suposiciones, pero si suponemos eso, eso es lo que encontramos. Los océanos suponen que tienen 3 mil millones de años, pero sobre esa base solo hay suficiente sal para explicar 62 millones de años, así que eso contradice totalmente los 3 mil millones de años. Así que yo no creo en 62 millones. Cuando Dios creó el mar, pudo haber sal al principio, pero el diluvio de Noé también depositaría mucha sal, ¿no? Gran cantidad, y hubiera cambiado mucho las cosas. De hecho, los océanos podrían tener solo 6 mil años, y ese método no lo contradice, pero sí contradice los 3 mil millones de años. Y saben que hay cientos de métodos como este. Cientos. ¿Cuántos han oído de métodos de datación de radioactivo? ¿Han oído de métodos de datación basados en radioactividad? Eso tiene que ver con material radioactivo. El uranio, por ejemplo, es un elemento radioactivo, y el tiempo de descomposición del uranio se da a través del tiempo. Hay muchos materiales radioactivos que se pueden usar para la datación de la Tierra. Y básicamente la suposición es la siguiente. Si comenzamos con un elemento como uranio, y con el tiempo se convierte en plomo, entonces cuando tenemos una piedra y analizamos cuánto plomo y cuánto uranio contiene, si suponemos que no había plomo para comenzar, y suponemos el índice de cambio de uranio en plomo ha sido igual siempre, y con todas estas suposiciones supuestamente podemos calcular la edad de la piedra, pero hay problemas. No estábamos allí para saber cómo estaba inicialmente. No sabemos que los cambios han sido iguales siempre, y por eso terminamos con toda clase de problemas. En Australia, los ingenieros excavaron y encontraron una capa de basalto. Eso es básicamente lava solidificada de una erupción volcánica. Y esa lava se supone que tiene como 30 millones de años. Y también encontraron en esa capa de lava algunos restos de árboles, material de madera, y no se habían fosilizado ni petrificado. Así que supuestamente una capa de lava cubrió alguna especie de bosque, y los árboles estaban conservados como madera. Cuando usaron uno de los métodos radioactivos para datación, esto se llama potasio, cuando usaron eso para datar la piedra, la piedra arrojó una fecha de 45 millones de años, y luego usaron datación con carbono 14, eso solo sirve para datar cosas de miles de años, no de millones. Pero cuando estimaron la fecha con carbón, les daba 44, 45 mil años. 45 mil años y 45 millones de años de roca. ¿Esto tiene sentido? Algo anda mal ahí. El asunto es que esos métodos de datación tienen problemas, tienen problemas muy serios. Ahora, les voy a dar uno más, y esto es lo más técnico de esta conferencia, así que soportenme un poco. El uranio es un elemento radioactivo, con el paso del tiempo el uranio se convierte en plomo, y la cantidad de tiempo que se lleva para que el uranio se convierta en plomo se llama la media vida. Esa es la cantidad que se tarda para que la mitad se convierta en plomo, es la media vida. Y con el tiempo, todo el uranio se convierte en plomo. Ahora, los científicos dirán lo siguiente, cuando sacan una roca y encuentran parte de uranio y parte de plomo, y esto es muy simplificado, para ayudarles a entenderlo, si suponen que todo ese plomo vino de ese uranio, y suponen que el índice de transformación ha permanecido igual siempre, y suponen que nada de uranio se ha extraído de la roca, ni nada de eso, entonces pueden calcular la edad de la roca. Este es un ejemplo. Hay un granito, que es una roca de tipo especial, y en ese granito hay cristales, que se llaman cristales de circonio. En esos cristales de circonio, se encuentra algo de uranio y algo de plomo. Así que, cuando los científicos descubren cuánto tardaría esa cantidad de plomo, darse partiendo de uranio, da 1.500 millones de años. Así que, dicen que esa roca debe tener 1.500 millones de años, y luego lo imprimen en el periódico, y tú lo lees, y piensas que los científicos saben de lo que están hablando, y convence a la gente de que la Tierra ha de ser muy antigua. Pero, déjenme decirles otra cosa. Cuando el uranio se convierte en plomo, hay un gas que se emite llamado helio. Ahora, ¿han visto globos de helio? Pueden llenar globos de helio, y saben que van a flotar hacia arriba. Ahora, la razón por la que usan helio, es porque el helio no reacciona con nada. Si usaras hidrógeno, y le pones una flama, explota. Así que, no queremos globos de hidrógeno. Pero, el helio está bien. Ahora, dentro del cristal de zirconio, se forma el helio, y también se va filtrando hacia afuera del cristal de zirconio. Si han visto un globo de helio, puede flotar hasta el techo, pero después de unos días, se vuelve a caer, porque el helio se sale del globo. Pues, el helio se puede salir del cristal, y los científicos pueden calcular el índice de salida del helio del cristal de zirconio. Y esto es lo que descubrieron. Cuando calculas la cantidad de helio que saldría de todo ese plomo, al cambiarse el uranio en plomo, esto arroja 1.500 millones de años. Y ven que la mayor parte de ese helio todavía está en el cristal de zirconio. Y cuando sabemos la velocidad a la que se sale, significa que el cristal de zirconio solo puede tener un par de miles de años, porque casi no se ha salido nada. Así que eso contradice totalmente lo de los 1.500 millones de años. Ahora, lo principal que quiero decirles con esto es lo siguiente. Estos métodos de datación, todos tienen problemas. No son absolutos. No se puede confiar del todo en ellos. Así que no piensen que los científicos han demostrado que el mundo tiene millones de años. Otro ejemplo es este. ¿Cuántos han oído del carbono 14 y la datación con carbono 14? Varios. La datación de carbono 14 no tiene nada que ver con millones de años. Todo solo sirve para estimar la edad de cosas con miles de años. Pero se basa en un elemento radioactivo que se llama carbono 14. Después de 100.000 años, más o menos, no quedaría nada de carbono 14. Todo se habría descompuesto. Así que los fósiles y las rocas que realmente tienen millones de años, nunca debemos encontrar carbono 14. Pero recientemente, algunos creacionistas hicieron un experimento usando diamantes que supuestamente tienen uno a dos mil millones de años y los analizaron y descubrieron que había carbono 14 indicando que tenían como 58.000 años. Ahora, yo no creo en los 58.000 años porque hasta los carbono 14 tienen ciertas presuposiciones. Pero no debe haber carbono 14 en esos diamantes si tienen dos mil millones de años. También han encontrado carbono 14 en huesos de dinosaurio y carbón mineral. O sea que, esos no pueden tener millones de años. Pero de eso no les dicen a ustedes. Eso es lo triste. Nunca se publica eso. Ahora, les mencioné ayer que no se llevan millones de años para hacer fósiles. Los fósiles se pueden formar rápidamente. Este es un fósil interesante. Es un rollo de alambre envuelto en piedra. Alguien en Australia dejó un rollo de alambre en la playa en la década de los 70, en 1970, y al regresar 20 o 30 años más tarde, habiendo descubierto que se había formado piedra alrededor de esos anillos de alambre, como el cemento o el concreto que ustedes hacen. Incluso estuve en una universidad en España y estaba hablando allá y un alumno se paró en el auditorio y dijo, pero todos saben que se llevan millones de años para formar roca. ¿Me puedes dar un ejemplo de roca que se forma rápidamente? Le dije, sí. ¿Has oído del concreto? El concreto es una forma artificial de piedra y lo puedes hacer rápidamente. Otro ejemplo que tenemos aquí es que un amigo mío encontró una bujía empotrada en una piedra en la costa de California. ¿Eso fue usado por algún hombre mono para su carruaje hace millones de años? No de ninguna manera. Quizá un pescador dejó caer esa bujía en el océano y la arena se solidificó a su alrededor y no se convirtió en roca. No se llevan millones de años para crear roca. Solo se necesitan las condiciones correctas si se puede formar rápidamente. Otro ejemplo interesante que contradice los millones de años. En la costa oriental de Australia está la gran barrera de Arrecifes y todos los que van a Australia quieren visitar la gran barrera de Arrecifes. Se considera la más bonita del mundo y la parte más profunda de la gran barrera de Arrecifes alcanza como 150 metros. Los evolucionistas nos dicen que se llevaron millones de años para que eso creciera pero los científicos en tiempos recientes han calculado que el coralillo crece muy rápidamente. No se lleva millones de años. En la escuela me enseñaron que el coralillo crecía muy rápidamente pero ahora sabemos que realmente crece rápidamente. Recuerdo la primera vez que fui a un observatorio marino en la costa de Australia y estaba en el fondo del mar sujetado con anclas cadenas y me habían enseñado mis catedráticos que el coralillo crece lentamente a través de millones de años y luego vi enormes masas de coralillo en las cadenas de metal y me preguntaba cuántos millones de años tendría ese observatorio ahí y no eran millones de años así que lo que observan contradice lo que se nos dice. Los científicos ahora dicen que se puede explicar la parte más profunda de la gran barrera de arrecifes con menos de 4.000 años y recuerden que el diluvio de Noé fue hace como 4.500 años así que lo que vemos hoy se adapta perfectamente a la línea de tiempo bíblico podría dar más ejemplos pero no hay tiempo quiero recordarles esto recuerdan lo que dije ayer para los que estuvieron aquí la muerte es resultado del pecado de Adán muerte es resultado del pecado de Adán los que creen millones de años tienen toda esta muerte en el registro fósil antes del hombre así que cuando agregas millones de años de años a la Biblia tienes un problema porque tienes enfermedad y muerte antes del pecado y si tienes enfermedad y muerte antes del pecado eso contradice totalmente lo que enseña la Biblia y esto es lo que quiero que analicemos si tomas la Biblia ninguna otra cosa solo la Biblia por si sola te da la idea de millones de años donde encuentras millones de años no está ahí si solo tomas la Biblia sola solo te da la idea de miles de años y que la muerte se introdujo después del pecado ahora si tomas la Biblia y les agregas las ideas de los hombres de millones de años entonces tienes muerte antes del pecado y por eso en la iglesia tantas personas tienen todas estas diferentes ideas respecto a Génesis la idea de creer en la evolución o tener una brecha o la teoría que sea porque este es el asunto si estás tratando de acomodar millones de años a la Biblia ¿cómo lo haces? si estuvieras tratando de acomodar millones de años no puedes acomodar millones de años en estas genealogías porque no funciona simplemente no puedes acomodar millones de años entre el primer año hasta el presente en esas genealogías simplemente no caben pero si analizas el único lugar donde podrías tratar de acomodar millones de años tiene que ser antes de Adán antes de esas genealogías lo que significa los seis días de la creación y quiero decirles que la razón principal por la que muchos líderes cristianos y muchos cristianos no creen en los seis días literales no tienen nada que ver con lo que la Biblia dice literalmente sino que obedece estrictamente a tratar de acomodar millones de años en la Biblia así surgieron todas estas reinterpretaciones de la Biblia recuerda lo que dije el factor común es tratar de acomodar millones de años a la Biblia ahora si analizamos la palabra día como dije anteriormente toda palabra tiene dos o más significados dependiendo del contexto por ejemplo cuando pensamos en la palabra día podríamos hablar de los días de mi padre se tardaban diez días en cruzar el desierto australiano durante el día ahí está la palabra día con tres significados diferentes un significado es en tiempos de mi padre otro es diez días o sea diez periodos de veinticuatro horas y durante el día significa la porción luminosa del día pueden usar la palabra día así en el uso común ¿no? y eso es aplicable a muchas palabras que tienen diferentes significados dependiendo del contexto la palabra hebrea día tiene más significado me dicen las personas la palabra día puede significar otra cosa que no sea un día normal y mi respuesta es sí se puede pero también puede significar un día normal y el asunto no es que pueda tener otros significados el asunto es qué nos dice el contexto respecto al significado de la palabra ese es el asunto y cuando hablamos de la palabra hebrea día quiero enseñarles cuando la palabra hebrea día significa un día normal porque hay reglas de la gramática hebrea hay diccionarios que podemos consultar para saber cuándo la palabra día en hebreo significa un día normal así que vamos a analizar la biblia y voy a decirles cuándo la palabra día significa un día normal y les voy a decir acerca de esto fuera de génesis 1 no estamos considerando génesis 1 siempre que se usa la palabra día en el antiguo testamento fuera de génesis 1 cuando ocurre con un número 410 veces cada una de ellas significa un día normal no hay excepción cuando tenemos la palabra día relacionado con un número es un día normal siempre que encontramos la frase tarde y mañana la palabra tarde y mañana separados aún sin la palabra día juntos en el antiguo testamento fuera de génesis 1 38 veces siempre significa un día normal y luego cuando encontramos la palabra tarde relacionada con la palabra día o la palabra mañana relacionada con la palabra día fuera de génesis 1 23 veces se encuentra cada uno de ellos siempre significa un día normal y luego cuando encontramos la palabra noche con la palabra día fuera de génesis 1 52 veces incluso significa siempre día normal así que vamos a repasar eso día más número significa un día normal tarde y mañana significa día normal tarde con mañana o mañana con día significa un día normal y noche con día significa un día normal esos son los casos en los que la palabra día significa un día normal en hebreo ahora como tantos creyentes no saben lo que enseña génesis 1 respecto a los días de la creación ha de ser muy difícil tratar de descifrarlo ahora como tantos creyentes no saben lo que enseña génesis 1 respecto a los días de la creación ha de ser muy difícil tratar de descifrarlo así que vamos a ir a génesis 1 y vamos a ver qué tan difícil es realmente ha de ser muy difícil así que cuiden de poner mucha atención porque muchos líderes cristianos no saben lo que significa la palabra día así que no ha de ser obvio así que vamos a ver génesis 1 en génesis 1 para el primer día vemos la palabra noche tarde mañana y número relacionado con la palabra día luego cuando vemos el segundo día vemos tarde mañana y un número relacionado con la palabra día y luego el tercer día vemos tarde mañana y número cuarto día tarde mañana y número yo no sé cómo lo veas tú pero a mí me sugiere fuertemente lo que significa un día porque al ver la palabra día 5 y 6 tenemos la palabra tarde y mañana y un número relacionado con la palabra día en cada caso cualquiera de ellos por sí solo significaría un día normal es casi como si el escritor hebreo dijera voy a recalcar exageradamente que esto es un día normal incluso cuando Dios inspiró a la persona que escribiera génesis 1 yo creo que Dios estaba diciendo esta gente tonta del siglo 21 no van a creer que Dios creó en 6 días así que por tanto voy a hacer que sea tan obvio para ellos lo voy a repetir tantas veces para que lo entiendan y resulte fácil luego todavía no lo entendemos es tan obvio que son días normales se dan cuenta que si el día la palabra día se escribiera así en cualquier otra parte del antiguo testamento ni siquiera dudaríamos que fuera otra cosa sin un día normal la única razón por la que los cristianos dudan es debido a la influencia de millones de años ese es el problema otra cosa que mencioné ayer de donde viene nuestro concepto de una semana fíjense un día es el tiempo de la rotación una rotación completa de la tierra como 24 horas un mes es la relación de la tierra con la luna un año es la rotación de la tierra alrededor del sol todo eso se basa en observaciones astronómicas pero de donde viene la semana de 7 días la semana de 7 días no viene de la astronomía la semana de 7 días viene de la biblia éxodo capítulo 20 versículo 11 la base del cuarto mandamiento basado en genesis 1 de que Dios hizo todo en 6 días y descansó un día si Dios hizo todo en 6 mil millones de años y descansó por un millón de años tendríamos una semana muy interesante podrían echarse una siesta eterna no tendrían que trabajar esta es una caricatura un niño y una niña 6 días de veras si ¿estás seguro que dice 6 días? y así finalmente hasta que dice ¿por qué se tardaría tanto? piensen en esto ¿quién está de acuerdo conmigo que Dios pudo haber creado todo en un segundo? podría haber creado todo el universo en un segundo ¿quién está de acuerdo que Dios lo podría haber hecho en menos de un segundo? bien pero ¿por qué se tardó tanto? tardó 6 días no necesitaba tardar 6 días pero lo hizo como un patrón para nosotros la semana de 7 días apenas anoche me preguntaron acerca de segunda de Pedro capítulo 3 porque algunos hermanos me dicen pero la Biblia dice que es un día como mil años y yo les digo si lee el resto del versículo y dice y mil años como un día y eso cancela lo anterior de una vez y el asunto es este no se puede usar una frase del Nuevo Testamento para determinar el significado de una palabra hebrea el significado de la palabra hebrea depende del significado del lenguaje hebreo no usamos otras frases para determinar el significado de la palabra hebrea porque depende de las reglas del hebreo y lo único que está diciendo esta frase es que Dios es independiente al tiempo Dios no está limitado por el tiempo además eso no te ayuda si estás tratando de hacer que los días sean millones de años porque dirías ah pues el día tendría que ser mil años eso no te va a ayudar no solo eso sino que las personas son muy incongruentes porque si dices que esto está definiendo la palabra día como mil años lo tendrías que ser en todas partes del antiguo testamento así que al llegar a Jonás y el gran pez tendrías que decir estuvo en el pez tres mil años después de todo un día es mil años no tiene ningún sentido ¿verdad? pero yo he encontrado lo siguiente con los teólogos eruditos etcétera desde el siglo XIX ¿saben lo que he visto? ellos reconocen que si lees la Biblia de una manera sencilla y franca dice que los días eran días normales pero dicen que no pueden ser días normales por lo de millones de años analicen eso si reconocen que el texto mismo enseña días normales y estás diciendo no puedes creer en días normales debido a lo de millones de años están diciendo Dios se equivocó en su palabra y el hombre falible está correcto y lo que eso hace es que abre una puerta para decir no tienes que tomar la Biblia tal como está escrita puedes usar las ideas de los hombres para reinterpretar la Biblia y la siguiente generación abrió eso más y los pone en un deslizamiento gradual y progresivo respecto a toda la Biblia y por eso los millones de años están importantes porque es un ataque contra la autoridad de la Biblia ahora quiero darles dos ejemplos aquí están los eruditos modernos esto es un catedrático de Estados Unidos que cree en millones de años y cree que el diluvio fue un evento local pero dice que cuando lees la palabra el libro de Génesis de una manera común dice ideas extraordinarios pero no lo cree porque él dice que cree en la ciencia y no es ciencia observacional sino ciencia histórica porque está hablando del Big Bang y como cree en el Big Bang millones de años dice que por eso no se puede creer que la Biblia se refiera a días normales aun cuando la Biblia dice días normales se dan cuenta de lo que ese profesor le ha dicho a sus alumnos que no se puede confiar en la palabra de Dios porque si no lo puedes creer en el principio como puedes creer en el resto este es otro este hombre murió hace poco pero era un erudito muy conocido de los Estados Unidos que dijo que si lees la Biblia en Génesis parece enseñar que fueron días normales de creación pero la razón por la que él no creía eso como ven allí es digo los últimos dos renglones por lo de los supuestos millones de años o sea que como cristiano erudito está reconociendo que la Biblia enseña días normales pero no lo cree debido a los millones de años y finalmente se trata de esto cuando tomas la palabra perfecta de Dios y la opinión palible del hombre y tratan de reconciliarlos ¿cuál es el que normalmente se modifica? generalmente será la Biblia debemos de modificar las ideas del hombre porque es la palabra de Dios la que se sostendrá para siempre la palabra de Dios es cierta la palabra de Dios es infalible no la palabra del hombre pero cuando empiezas a analizar lo que enseña la Biblia analizas incluso el mensaje de la resurrección ¿alguno de nosotros vimos la resurrección? la respuesta es no ¿alguno de ustedes estuvieron presentes para ver el nacimiento virginal? no ¿cómo sabemos que hubo nacimiento virginal? ¿cómo sabemos que Cristo resucitó físicamente de los muertos? científicamente no se puede demostrar saben como lo sabemos porque aceptamos las palabras de la Biblia tal como están escritas y lo que dice es lo que significa amigos cuando a sus propios hijos les dicen yo sé que dice seis días pero quizás sean millones de años les has abierto la puerta para que digan podemos empezar desde afuera de la Biblia y reinterpretarla ¿no? tenemos que tomarla tal como está escrito y cuando lleguen a la resurrección quizás digan pero los científicos nunca han visto que un hombre regrese de la muerte así que quizás debemos reinterpretarlo de la resurrección los científicos nunca han visto nacimiento virginal en los humanos así que debemos reinterpretar eso porque una vez que hemos abierto la puerta para dudar de la escritura y agregar las ideas palibres del hombre a la Biblia colocan a sus hijos o a sus alumnos o quien sea en un deslizamiento gradual a través del resto de la Biblia y por eso perdemos la autoridad bíblica y el problema es que gran parte de la iglesia hoy cuando predican la Biblia piensen en el mundo secular piensen en el pastor que dice hay que confiar en Cristo como su salvador esto es lo que dice la Biblia Cristo resucitó de los muertos y luego si un incrédulo le dice a ese pastor pero en Génesis dice que Dios creó el mundo en seis días y el pastor decía nosotros no creemos eso y el incrédulo dice pues la Biblia dice ahí que hubo un diluvio universal y que la muerte vino después del pecado y el pastor dice ah eso no lo creemos nosotros no creemos esta parte tal como está escrito pero quiero que crean esto tal como está escrito ¿se dan cuenta como entre los ojos del mundo la Biblia pierde autoridad si no estamos preparados para sostenernos sobre la autoridad bíblica desde el primer versículo aquellos que están aprendiendo de nosotros nuestros hijos o quienes sean ¿por qué nos habían de escuchar respecto a la autoridad de la Biblia en el Nuevo Testamento si nosotros no nos sostenemos en el Antiguo Testamento particularmente en Génesis y particularmente como dije ayer porque Génesis 1 al 11 realmente es el fundamento para todo el resto de la Biblia si lees los escritos de Pablo en 1 Corintios y en 2 Corintios y cita de Génesis muchas veces como si fuera historia literal lees Romanos y Pablo cita de Génesis lees Mateo y Jesucristo cita Génesis ¿sabes lo que dijo Jesús en Juan 5? si no creen los escritos de Moisés ¿cómo van a creer mis palabras? y si has enseñado a tus hijos que no tienes que creer estas palabras como ciertas y luego en el Nuevo Testamento ve que Pablo se refiere a ellos y lo creen Jesucristo se refiere a ellos y los cree y tú les has enseñado que no tienen que creer estas palabras en Génesis ¿qué van a pensar ellos entonces respecto a lo que dice Jesús y lo que dice Pablo en el Nuevo Testamento? empezarán a preguntarse ¿cómo podemos confiar en cualquier parte? es interesante que en Marcos 10 6 Jesús dijo varón y hembra hembra los creó desde el principio ahora cuando lees Génesis Dios hizo a Adán y a Eva el día 6 y el universo la tierra fue creado el día primero así que cuando dice que los hizo varón y hembra desde el principio queda porque básicamente ese es el principio pero si el universo fue creado miles de millones de años antes llegó a existir millones de años antes y miles de millones de años más tarde Dios supuestamente hizo a Adán y Eva cuando lees Marcos 10 6 no tiene ningún sentido porque ¿cómo pudo haberlos hecho varón y hembra desde el principio si el principio fue miles de millones de años antes de Adán y Eva? no encaja de ninguna manera acomodar millones de años en la Biblia así que espero que entiendan que creer en 6 días no es solo una cosa secundaria o sin importancia todo el asunto de los días de la creación se reduce a ¿es o no es esto la palabra de Dios? lo tomamos tal como sea escrito o no Génesis está escrito como narración histórica no es poesía está escrito como narración histórica la poesía hebrea típica la encontramos en el salmo los salmos y eso no significa que no enseñen verdad pero es otra forma literaria Génesis está escrito como historia literal así lo tomó Jesús así lo tomó Pablo así lo tomó Pedro incluso la mayor parte de los escritores del Nuevo Testamento citan Génesis y lo citan como historia Job citó Génesis habló acerca del primer hombre Adán se refirió a Adán y en otros lugares en el Antiguo Testamento citan Génesis como historia literal ya era tiempo de que la iglesia en el siglo 21 empezara a tomar Dios y creer su palabra y dejaran de tomar las ideas de los hombres para reinterpretar la palabra de Dios y estoy seguro que ven que eso es un énfasis a través de todas mis pláticas porque si no lo tomamos así abrimos la puerta para que la siguiente generación abra la puerta hacia la incredulidad hay que cerrar esa puerta en esta misma reunión y cerrarla fuertemente y a medida que crían a sus hijos no vean incongruencia hipocresía en ustedes que no creen una parte pero tratan de creer otra parte hay que ser congruentes y hay que ser constantes en nuestra manera de criar a nuestros hijos y enseñar a otros la palabra de Dios gracias gracias aplausos 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 Gracias por ver el video.